Lo mejor es esperar hasta que su bebé tenga alrededor de 6 meses de edad para empezar a probar los alimentos sólidos. La mayoría de los bebés estarán listos para probar los alimentos sólidos en este momento y sabrá si observa ciertos signos. Alrededor del tiempo que su bebé está listo para comer comidas sólidas, su bebé podrá sentarse sin apoyo, tener buen apoyo de cabeza y cuello, masticar, poner las manos y los juguetes en la boca o incluso mostrar interés en su comida. Es posible que su bebé muestre estos signos antes de los 6 meses. Es muy importante que no alimenta a su bebé nada excepto leche antes de 4 meses.